El 28 de mayo, Epic Games regaló The Hamsung Collection, como recuerdan, y en el vídeo anterior les mostraba cómo ustedes pueden guardar los juegos en su biblioteca sin necesidad de descargarlos inmediatamente. En el vídeo de hoy, rápido y conciso, voy a mostrarles cómo es que se ve, cómo se visualiza en su galería, en su biblioteca de la Epic Games, ¿no? Para que ustedes no dejen de aprovechar estas ofertas, estos regalos, ¿no? Y puedan mantenerlos en su biblioteca y posteriormente, cuando sea de su gusto o de su agrado, poder disfrutar de estos contenidos. Miren, como ustedes están viendo, aquí tenemos una especie de como de blanco y negro, ¿no? En negativo, las imágenes de Borderlands 2 y de Borderlands la presecuela. Eso quiere decir que, y también podrán notar que en la parte inferior hay una pequeña flecha como el símbolo de descargar y que dice la palabra instalar. Eso quiere decir que no está instalado el juego, pero sin embargo ya está en nuestra biblioteca. Y les comento, el juego ha regresado a modo de venta y está costando alrededor de 45 dólares. Entonces, los que pudimos adquirir o hacer este, agregarlo a nuestra biblioteca, quiere decir que nos hemos ahorrado los 45 dólares propiamente de lo que cuesta cuando está en el precio de venta normal. Y ahora, esta semana, tenemos el Ark, que es un juego donde podrás disfrutar de dinosaurios y modos de supervivencia. Es un juego muy bueno. Y también el Samurai Shodom Neo Geo Collection, que también es otro de los juegos que vas a poder disfrutar en la Epic Store. Y usando el mismo tema, ¿no? Descargarlo, descargarlo, o perdón, agregarlo a la biblioteca y posteriormente ya descargarlo, cuando sea de tu agrado o de tu interés. Bueno, no dejes pasar estas oportunidades. Luego estás viendo que están regresando estos juegos a sus precios habituales o precios de venta normales. Entonces, no dejes pasar estas oportunidades, Contencia. Y bueno, eso sería todo. Espero que hayas disfrutado del video y nos vemos en el próximo video.